Vamos a contarles ahora que rindió su versión el notario acusado de agredir a un agente de la CTE dentro de la indagación previa iniciada por la Fiscalía. El funcionario pidió disculpas públicas y su abogado afirmó que debido a su hipertensión él se exaltó cuando supuestamente el vigilante le habría pedido una suma de dinero para absolver a su hermano de una infracción de tránsito. Llegó para desvirtuar las elucubraciones tras no comparecer en la primera convocatoria de la Fiscalía de Daule y decir Nunca quiso ofender a nadie. Cosas que no debí haberle dicho, se me exaltaron los ánimos, estoy muy arrepentido de aquello pido las disculpas públicas a los señores miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El notario trascendió tras su agresión a un agente de la CTE quien detuvo la circulación del vehículo pesado que conducía su hermano sin portar la licencia tipo C. La versión no tomó más de 30 minutos en la que la abogada argumentó su hipertensión y una presunta exigencia. El hermano le conversó que le habían estado pidiendo 500 dólares para poderles dar a los señores agentes de tránsito para poder solucionar el problema. Me refiero al señor gobernador, tendrá que analizar todo lo que se ha llevado a cabo. ¿Creen que las disculpas lo van a absolver? No, el proceso sigue. Al margen de las disculpas públicas del notario, esta semana serán convocados su hermano y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, pues según la Fiscalía, continúa el trámite de la indagación previa por el presunto cometimiento de dos delitos. Lo que es ataque y resistencia que está establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción va de seis meses a dos años y el delito de intimidación que va de un año a tres años a la sanción. Luego abandonó las oficinas del Ministerio Público en Daule. No se confirmó si a su despacho, pues, tras no determinar la existencia de elementos suficientes para iniciar directamente una acción disciplinaria, la Dirección Provincial de la Judicatura dispuso la apertura de una investigación que no tome más de 15 días para establecer, de ser el caso, la naturaleza de la falta, el grado de participación del servidor o el perjuicio causado a la administración pública. ¡Gracias!